Celebraban con desenfreno drogas, armas, licor y mujeres, pero la fiesta se acabó. Son los instantes en los que agentes del grupo Greco y otras unidades de la policía llegaron a un búnker en Lurín, en el que se intervino a 84 personas, entre ellas 11 venezolanos. Según la policía, planificaban actos delictivos. Se ha intervenido prácticamente a 84 ciudadanos. Tenemos de nacionalidad extranjera y nacionalidad peruana. Y como ustedes pueden apreciar, se ha encontrado gran cantidad de sustancias tóxicas. Son los famosos poppers, que son inhalantes, las pastillas, el tusi, arma de fuego, marihuana. Más de 100 agentes policiales llegaron hasta la Asociación de Vivienda Huarangal tras una llamada anónima a la Central 111. Allí encontraron el búnker. Lujosos ambientes con piscina incluida, que servía para una fiesta de desenfreno. Los intervenidos fueron trasladados a la dirincle de la Avenida España. En esta fiesta, y vemos desafiante además, cómo con este gesto obsceno insulta frente a las cámaras de la televisión mientras es trasladada a la sede de la dirincle de la Avenida España. ¿Qué celebraba? La policía sostiene que se trataba de una reunión para organizar actos delictivos, aunque continuarán las investigaciones para determinar sus nexos con bandas criminales. Detrás de ello, ¿qué es lo que hay? Tenemos personas vinculadas a la extorsión y personas vinculadas a organizaciones criminales. Ese es el momento que hemos intervenido. Esta arma y estos que son explosivos caseros se encuentran en una mochila, que esta mochila se ha encontrado en los servicios higiénicos. El área de fiscalización de la Municipalidad de Lurín identificó a la propietaria del inmueble como Abigail Salcedo Quijado, quien no tiene permisos para realizar este tipo de alquiler, por lo que también está siendo investigada.